El internet está lleno de pseudocríticos dedicados a odiar todo, pero por qué odiar cuando puedes ser un fanboy, pasta de hate de sus hijos de bitch, el internet necesita amor, así que acompáñenme en esta serie de videos mientras les muestro mi amor y experiencia con diversas obras del mundo freaky, todo comenzó cuando era un enano, como 20 años más joven y 90 kilos menos, cuando mi amigo imaginario me mostró un comercial, donde salían los personajes de Nintendo, todos felices, y de la nada empiezan a partirse las putas piernas, y de repente pasa un Pikachu volando y yo quedo como NAAA, los Pikachu no prenden Fly, porque se pegan, comprendanme, era un niño pequeño y estúpido, Luego de unos días, un compañero es obligado a invitarme a su fiesta de cumpleaños, todos lo amaban porque tenía todos los juegos de la Nintendo 64, hasta el Pirate with a hermano, los únicos que lo tenían era porque los padres no frikis te compraban los juegos, o eran tan millonarios que ya no tenían en qué más gastar, la cosa es que por fin sentí el calor humano, y la sensación de combatir con sus 14 personajes, estaba el Mario, el Mario verde, las sopas de macaco, el carne de cañón, el Zelda, la Mega Man, el Iker Fire, el Shouma Moves, el Fog, el Sakurai, el Jigagi Puff, antes del Crack, y mi personaje favorito, el Pika Pika, porque lanzaba trueno para todos los hijos de Pup, quedé maravillado con el juego, por sus ítems, o los Pokémon, era algo hermoso y desconocido, quebrarle las costillas a los monos con el bate, era morbosamente placentero, aunque debo reconocer que las voces de fondo me perturbaban un poco, parecían almas sufriendo en el purgatorio, tal vez eran los sonidos de Sakurai, por la explotación laboral, Como algo tan simple podía ser tan divertido, los juegos de pelea usualmente tienen combinaciones muy complicadas, como para que un niño estúpido como yo los pudiese seguir, los únicos ataques que me sabían era el Attack Attack Bucket y el Shoryuken, en Smash todos los ataques especiales se hacen con el V, solo más una dirección, Esta simplicidad hace que los elitistas no lo consideren como un juego de peleas y nos dicen mancos, pero no me importa, pueden opinar lo que quieran, yo solo traigo amor, soy un ser de luz, la cosa es que luego de esas pocas veces, nunca más lo volví a tocar, ya que no tenía consola, por pobreza, hasta que mis padres me regalaron una Nintendo 64 con el sudor de su frente y toda la ilusión, Pero venía con el Star Wars, por último el Mario, nunca olvidarán esa traición, en esos tiempos tenías que empeñar tu alma para comprar un juego, así que la única manera era arrendarlo, para asegurarse de que devolvieras el juego, algunos te retenían la identificación o la mano, en parte tenían razón, ya que había muchos descriteriados que se llevaban el juego por semanas o amigos de lo ajeno que simplemente no lo devolvían más, el principal templo de la rienda era el block Bosto, Vestigios de una civilización ancestral, por todo esto difícilmente toqué el Smash, todo esto cambió cuando la juegosfera atacó, no pude obtenerla de salida, pero si pude ahorrar algo de dinero con diversos trabajos, fui a comprar el Gamecube todo ilusionado, pero no tenía dinero para el Smash, así que llamé a mi tío y le dije que me comprara el juego, o si no lo denunciaba, en ese tiempo, tener un cubo y no tener el Smash, era alterar el orden de las cosas, porque era la mejor impresión en cuanto a dinero horas de juego, excepto por el Resident 4, pero luego hablaré de esa adicción, está en el Patreon como opción, por este motivo era ultra popular y las competencias a nivel profesional y poblacional no se hicieron esperar, se armó una bonita comunidad, por lo cual no necesitabas de amigos para sentir el contacto humano, todo esto gracias a que Milly era un juego increíblemente veloz donde los reflejos eran imprescindibles, yo creía que era un maestro en el juego hasta que conocía a los Falcos y a los Fox y demás combos hijos de Pud, aún así era increíblemente divertido, traía nuevos personajes como el Link, el humano fílico, los esquimales, kawaii, la witch, el celda azul, como 10 clones, entre ellos el Dr. Simi, pero todos querían ir a la casa del que tenía el Mewtwo, porque era increíblemente latoso sacarlo, debías tener como un chileón de combates y muchos no sabían que existía, eran tiempos arcaicos en internet, así que yo me esforcé en sacarlo para invitar a amigos a la casa, inclusive si nunca me pasaban el control, le perdí la vista al Smash cuando caí en la hierba verde curativa de Resident 4, y pasaron varios años hasta que ya tenía pelitos donde antes no, a todos se nos cayó el hocico del suelo al ver que el juego incorporaba cinemáticas y monos nuevos, como el Kirby Tornado, el Ash, el Woho, el Club Penguin, el Fuckplomo, el Pokémon con zapatillas, el Mario Pedorro, el Wally, un astronauta desconocida, el Peter, el Nesgringo y el Mewtwo con rastas, pero lo más impresionante de todo era su maravilloso modo historia, que a pesar que su mapa era una foto con puntos y sus etapas eran plataformas de enemigos random, ahí iba el mejor modo historia en un juego de peleas que había existido, y por fin los Forever Alone teníamos un modo el cual sacarle el máximo de partido, sobre todo por sus variados niveles de dificultad, y que podías coleccionar stickers y pegárselos a tus monos, como si fuera un refrigerador, para personalizar sus ataques, todo era perfecto, los haters dirán que era lento y ese sistema random de caerse de chico era molesto, a mi nunca me molestó, nunca, era perfecto, cállense, haters, tal vez lo que recuerdo con más cariño es algo que no era el juego en sí, me refiero a su página web, Smash Dojo, durante los juegos anteriores el internet todavía necesitaba carbón y mayoritariamente todas las noticias venían de la Club Nintendo, nunca encontraba esos rombos de mierda, en el periodo de salida de Smash, ya teníamos tecnología y podíamos ver por goteo la información que iban liberando, cada escenario nuevo, cada nuevo personaje, era una milagrosa gota de agua en el desierto, otorgada por un ser misterioso, un samaritano el cual no conocería hasta el siguiente Smash, Asahiro Sakurai, cuando eres puberto y friki lo único que quieres es jugar y follar, principalmente jugar, que el juego salga, pero nunca te pones a pensar en el esfuerzo, el sacrificio que hay detrás, eso hasta que sales de la escuela y ves que el mundo es un lugar inhóspito para tus sueños, por suerte siempre estarán los juegos para evadirme de la cochina realidad, cuando anunciaron el Smash para Wii U se me apretaron las tripas porque yo no la tenía, y era una consola medio muerta y medio cara, por mucho que me gustase el Smash sabría que no me lo podría permitir, ya que mi tío ya estaba en prisión, por suerte lo anunciaron para 3DS, pero fue ahí cuando me saltó una duda, como tendrían tiempo para terminar dos juegos a la vez, con tantos nuevos escenarios y personajes como la bitch intergaláctica, el boxer pigmeo, hipo, la celda verde, un montón de monos del Fire Emblem que no conozco, el banjo caso y pirata, la rana ninja adolescente mutante, la albina, el samus y los monos de mi, es ahí cuando descubrí el meme, de alguien quiere pensar en sakurai, es un guerrero, con un brazo medio malo y exigentes horas de trabajo, el fue quien le dio sentido a mi infancia y mi vida, desde un proyecto medio fracasado que hizo florecer a la maravilla que es ahora, muchos pensarán, así que muy pobrecito y todo, pero está forrado de monedas, porque al final, ya no lo hace por dinero, bueno no tanto, sino por dejar un legado y trollearnos con sus mierdas, al solo tener la 3DS y mirar como gato en carnicería al de Wii U, no pude disfrutar mucho del Smash 4, además que la vida adulta se me venía encima, así que el tiempo era escaso, lo que no me hacía pensar en mi soledad, además que siempre lo sentí un poco cojo por no tener modo historia, aunque con todo el contenido igual me sentía como esos niños malcriados insatisfechos, pero eso cambiaría con el Smash Ultimate, y su no me siento bien señor sakurai, recuerdo cuando llego a mi casa, tan sencillo paquete cargado de mi infancia, sobre todo porque ya no soy pobre y tengo Switch, ya que justo este año termina la condena, vi todos los personajes nuevos, monos viejos, monos que regresan, monos nuevos, más monos del Fire Emblem, más clones, los pulpos, el cuba del Donkey Kong, el gato is cooking, el aerodáctil, trolleos varios de sakurai, el nohualuigi, banyokazui, geno, pero no puedo vierte sakurai, pero si al grinch, que se robó mi navidad e infancia, estaba tan emocionado cuando lo recibí, que quería compartirlo con todos, y como estaba en el internet, ya no necesitaba amigos, así que grabé un gameplay, y lo subí a Youtube. Este video experimental ha sido posible gracias a ustedes, pueden elegir el siguiente video de este canal en Patreon, al estar aportando, estarás ayudando a hacer crecer este canal, y que mi tío se mantenga lejos de mi ano. ¡Gracias!